La cantante estadounidense Beyoncé contó un año después del nacimiento de sus mellizos a la revista, Bob que los tuvo por una cesárea de emergencia, pesaba 99 kilos cuando nacieron Rumi y Ser, dijo en una entrevista difundida hoy. Al parecer tenía bacterias en la sangre, su cuerpo estaba hinchado y al momento del parto ya llevaba más de un mes en la cama. Mi salud y la de mis bebés estaba en riesgo, por lo que tuve una cesárea de emergencia, indicó. La cantante contó que en las difíciles semanas antes y después del nacimiento la apoyó mucho su marido Jay Z. Pasamos muchas semanas en la estación intensiva para recién nacidos, mi marido fue un soldado y de esta forma un gran apoyo para mí, añadió. Jay Z y Beyoncé tienen otra hija en común, Blue y Bee, de 6 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!